Me ha hecho mucha gracia esta noticia porque de ser cierta está claro que la contradicción ha quedado consumada. Resulta que Laporta, Xavi, el FC Barcelona ha descartado el fichaje de Reguilon por madridista, es decir, por su pasado madridista y por su pertenencia en el pasado al Real Madrid. Bueno, dejadme que os diga una cosa. Esto es hipocresía y cinismo puro y duro. ¿Por qué? Básicamente porque todos los jugadores, o por lo menos la mitad de los que han fichado, querían venir también al Real Madrid. O sea, eran madridistas de hecho. Y si no vinieron fue porque el club les dijo no o no pudo ejecutar los fichajes por diferentes circunstancias. Pero que los jugadores que ha fichado el Barça, como Lewandowski, luego si ficha Koundé, como Bameyang, por ejemplo, o el propio, el tipo fuerte este que no me sale el nombre ahora, Adama Traoré. O sea, han sido y se han declarado en cierto momento. Adama Traoré no, Adama Traoré dijo que vendría al Real Madrid. Pero los otros dijeron que estarían encantadísimos de venir al Real Madrid, que era su sueño, que era lo que les gustaba, que se morían por hacerlo. O sea, que no sean cínicos, si no fichan a Raquilón es porque no les interesa, no porque sea madridista. Porque si es por madridismo, o sea, es que la mitad de la plantilla del Barça prácticamente ha estado vinculada al Real Madrid de una manera u otra. Y si no, el tonto del frío, el que siempre está, que si me fue ayer hacía mucho frío, que tal y cual. Venga, hombre, si ya sabemos aquí lo que hay. Que yo os digo a vosotros que la mitad de los futbolistas ahora mismo del espectro futbolístico son o han sido madridistas en algún momento. Otra cosa es que al final puedan terminar jugando todos en el Real Madrid, que por supuesto no. Pero vamos, que decir que no ficha a Raquilón porque es madridista es una tontería, una soberana gilipollez.